Estamos en plena etapa de intuición penal preparatoria. Se realizó varias diligencias procesales, y las cuales, las últimas, han sido justamente el día lunes, se le tomó declaración al señor Ignacio Sirpa, Mamani, que era el padre del niño. Este hombre vive en Buenos Aires. Hicimos todo el trámite para que venga a declarar acá, ante la Fiscalía. El hombre ratificó la denuncia, aportó otras cuestiones fácticas sobre el hecho, y, bueno, es de suma importancia la declaración de este hombre porque nos ponen en contexto de la última situación del niño cuando no llega a Buenos Aires. Entonces, llega la alarma de él y queda paso con su hijo, ¿no? Eso por un lado. Después, pericias, tenemos muchas pericias realizadas en el expediente, la pericia psicológica a la señora, que nos muestran un perfil no favorable a la señora, ¿no? Y también pericias genéticas que estoy esperando los resultados. La causa del deceso en sí, bueno, obviamente ya el público notorio, de acuerdo a la información que se dio, ha sido, bueno, una asfixia por comprensión en el cuello, ¿no? La causa mecánica del fallecimiento del niño. Los móviles. Los móviles estamos justamente determinándolos a partir de después, cuando ellos tengan que acumular toda la prueba y determinar un cierto grado de responsabilidad, de culpabilidad de esta mujer, podría ya definir un móvil. Todavía no lo puedo precisar en este momento, pero queda descartado cualquier móvil que era, en un momento se había hablado de narcotráfico, esas cuestiones, está descartado. Fue una situación de violencia intrafamiliar, entre la madre, obviamente, en contra del hijo. El primer paso previo al juicio es la solicitud de la prisión preventiva. Tengo elementos como para pedirlo, pero bueno, soy cauto, quiero esperar algunos resultados más de la prueba y para eventualmente, en su oportunidad, pedir la prisión preventiva.